Ya, hola, hola amigos, hola, estimados clientes, este videito va a ser para poner en inspiración los productos que tengo en stock, si hay algunos productos que les gustó, les gusta de si Casais O'Level me escribe separando su pedido, si, vamos a empezar con todo lo que es estas cositas, labiales, rímel, a ver, este es un rímel a prueba de agua color negro, que normalmente sale para vender en catálogo a 28 soles, 28.90 y lo voy a dejar a 23 soles, ya, un delineador a prueba de agua color negro, a 23 soles, tengo dos también tenemos un labial Duo Tattoo en color pimienta caliente estos son los pasos, primero el labial líquido y el segundo viene a ser el brillo lo dejo a 17.90 su precio normal es de 28.90 un delineador líquido, punta pincel para ojos, en color negro extremo lo dejo a 15,90 su precio es de 24 soles 90 que le iba a vender Ya se ve, está súper limpio. Ya. Ahí está. Punta plumo, no, 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 punta pincel, color negro y para ojos de Essica. Seguimos. Aquí tenemos una máscara de cejas con efecto volumen. Máscara de Levelle. Aquí está. Mira qué bonito. Es una máscara de Levelle. En expreso. Un tono color expreso. A ver, vamos a ver, no la abrí nunca. Ahí está, como un marroncito. ¿Se logra ver? Lo voy a dejar en 19 soles. Ya está. Es una máscara de Levelle. Expreso. Una máscara, un rímel de Levelle. A ver, vamos por otro. Aquí. Este es un labial líquido, hidracolor, efecto mate. Color vino misterio. De Essica. Lo iba a vender a 18 soles. Llega a subir hasta 24.90. Y lo voy a poner en 15 soles. Vino misterio. ¿Sí? Hidracolor, efecto mate. También tenemos un labial, hidracolor, vinil. Color mineral. Es como si fuera escarchadito. Miren. Lo voy a dejar en 11 soles. Ahí está. 11 soles. Esta máscara más suero. Ya está separada. Me acabo de acordar. Es para una quinta curly. Ya está separada. Bueno, vamos por un delineador punta plumó color plata metálico. Punta plumó de Essica, plata metálico. Y su precio está aquí. 19 soles. Y lo vamos a vender a 14.90. Color plata. ¿Me avisa? Si alguien por ahí le gusta en ese tono, me escribe. A 14.90. Lo estaba vendiendo a 19 soles. Aquí. Hay un labial. Vino sensual. Hidracolor XT. Vino sensual. Ajá. Ahí está. Ahí está. Está nuevo. Muy bonito. Lo vamos a vender a 10 soles. ¿Ya? A 10 soles. Aquí tenemos otro labial. Fucsia sublime. Un labial duradero. Advance. De Essica. 19 soles. 19 soles. También. Lo vamos a dejar. A. 9 soles. Está a un buen precio. Así, chicas. Que alguien que se interese por este labial o por este labial. Me escribe. 10 soles. 9 soles. Aquí tenemos 3 labiales de Saizo. Esto es en tono rosa nude. Y ya está. 7 soles. Totalmente nuevo. Y este labial es un marsala. De Saizo. Vamos a ver qué tono es o cómo es el marsala. Mira qué bonito. 7 soles. Aquí un labial. Un tono un poquito más atrevida. Ya ves. Es un red. Un labial red. De color red. Un rojito. Así te he echado las chicas, Melissa. Si por ahí alguien se interesa. Y aquí un labial de Lebel. Este es un labial hidratante. Un labial que protege los labios. Ay, le voy a atropear la caja. Aquí. Este es un labial muy bonito. ¿Ves? En color natural. Ahí está. Y 17.90. Su precio es de 24 de 28.90. De Lebel. A 17.90, chicas. En color natural. No se nota nada. Ya. Solo hidrata. ¿Y qué tenemos por aquí? Que estábamos vendiendo a 31.90. Es un labial duo. Efecto volumen y definición. A ver, vamos a ver. Un labial de baladas. Hemos presentado. Un labial. Aquí. Qué bonito, miren. Tiene dos colores. El de aquí es para el contorno, para delinear. Y el de aquí, para el centro. Muy bonito. Este es un tono roce. Y el de acá, el delineador. ¿No dice? Fábrica Belestal, S.A. Colombia. ¿No? No dice. Pero. Más o menos es así. Este es el tono. Casi como. Un pimiento. Así es. Muy bonito. Estábamos vendiendo 31.90. Y los vamos a dejar a 28 soles. Es un labial muy bonito. Este es un labial de efecto volumen. Chicas. Ajá. Listo. Hemos acabado con esto. No se olviden. Todo eso es un labial. Dime. Ya está. Pasamos. Por esa sombra. Rosa Vitax. Es un cuarteto. Tienes un iluminador. Sombras. Miren. Qué bonito es este tono. Lo vamos a vender a... 13.90. A 13.90. ¿Ya? 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 13.90. Pero aquí también lo había pedido. En este campano. ¿Ya? 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 y y y y y Todas estas cositas que están para este lado Tienen dueño Son lo que han llegado en esta campaña Y aquí es otra sombra Un cuarteto En color acero smoke Miren También al mismo precio de $13.90 Las chicas Alguien que les gusta Alguien que se interese por este tono Me escriben Esto nos acaba de llegar En esta campaña En liquidación a $13.90 Ya igual que el de acá Cualquiera de los dos a $13.90 Precisamente le he pedido para tener opción De colores Esto nos acaba de llegar recién en esta campaña 15 Y esta es de campaña 14 Cualquiera a $13.90 Escribe Si a alguien le gustan esos tonitos Ya Rosa Vitash Y acero Smoke A $13.90 ¿Ven? También me he pedido este halo Esta areta argollita De Saison A $13.90 Y la pena Que bonito este Aretito Argolla Muy bonito Los aretitos así grandecitos Es cuando una persona Tiene el cuello un poquito más Larguito Casi a mí no Porque Yo tengo corto Miren A ver No se preocupen Que después ya Yo siempre he dicho que Paletes con argollas muy grandes No me cae Porque yo tengo Un cuello muy corto Miren Pero si me hago una colita Pero si me hago una colita No me importa Miren A $13.90 Ya lo voy a limpiar Lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá Porque soy taxicamita Ya saben Si hay algún producto Que les ha interesado Me escriben Estamos liquidando Estamos liquidando Todos están vigentes Por si acaso Ya Y aquí tenemos Una base Con acabado natural Y tiene un factor De protección solar De 20 De 6 Un medio 1 Este es un tono Medio 1 Ya Lo vamos a vender A $17.90 Ya A $17.90 Medio 1 Listo ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos lo que se ha lanzado Por el tema de la pandemia Una crema Aparte de hidratante Que nos cuida Nuestras manitos Es una crema antibacterial Ya Es una crema antibacterial Y nos cuida en las manos Porque sea Porque tiene Avena ¿Ya? Lo estaba vendiendo $13.90 Y lo voy a dejar En $11.90 ¿Ya? Una crema para manos Hidratante antibacterial Hidratante antibacterial Bésica $11.90 ¿Listo? También También con este tema Que venimos viviendo Que estamos pasando Tenemos lo que es El alcohol en gel El precio del catálogo Ha salido a $23.00 Y nosotros Lo hemos estado Poniendo en las redes sociales A $18.90 $19.90 No recuerdo Pero Por tema de liquidación Lo vamos a dejar A $16.90 Aprovechen Porque está $23.90 Lo he visto En esta campaña ¿Listo? $16.90 Me avisa Es un alcohol en gel Para las manos Ya está Aquí tenemos Lo que toda mujer utiliza Para retirarnos El maquillaje Un desmaquillador bifásico Para ojos y labios Ya lo vamos a dejar A $21.90 Es lo mínimo Que puedo dejarla $21.90 Su precio normal Es $24.90 Hasta $28.00 Ustedes saben Que el catálogo Siempre sube Ahí hay campañas Que también bajan ¿Si? Listo A ver Aquí Este es un gel Limpiador Elimina impureza Reduce brillo Y exceso de grasa Y además Hidrata la piel ¿Cómo se usa? Ya está Lo vamos a dejar En $13.00 $13.00 Este gel Limpiador E hidratante Elimina impureza Reduce brillo Y grasa Del rostro Y además Hidrata la piel ¿Cómo se usa? Colocar el producto En la palma De la mano Y con un poco De agua Formar la espuma Nunca lo usé La verdad Soy sincera Aplicar suavemente En el rostro Y masajear La piel Con movimientos Delicados Enjuagar Con abundante Agua Hasta retirar La totalidad Del producto Usar todos los días Como parte De la rutina Muy bien Ya está El que desea Me pide Estas son las lepas De las jovencitas Romántica Tu radio Nueva balada Nueva balada Ajá Listo ¿Qué más tenemos? Tenemos Una colonia Desodorante Para hombre Una colonia Desodorante Para hombre Trax De saison Ahí está Solo a precio De liquidación Lo vamos a dejar A 14.90 A 14.90 Lo he visto A 28 soles Chicas Para su papá Para su hermano O su esposo Y si ya está Viendo un caballero Por ahí Es ideal para ti Muy bien Y bueno Ya estamos Finalizando Tengo aquí Una colonia De saison Ideal Para las jovencitas Una colonia Una colonia In love Me encantaba De jovencitas Ya Es una colonia Que le hemos estado Vendiendo En las redes A 30 soles Y por liquidación Lo vamos a dejar En 28 soles 28 soles Esta colonia No lo puedo bajar No lo puedo bajar Más realmente Porque También en las redes Ya está Un buen precio Ya A 28 soles Y aquí tenemos Un snack Un set De Mística Este es un perfume A1 Chicas Muy rico Recién hace una semana Me abrí uno Que me vino de regalo Y es muy rico Muy elegante Tiene un aroma Que así así No se va Es de Leven Y su tirita Su loción También es muy buena Es una loción Perfumada De Mística Ya Precio en catálogo 43 soles Y Si lo compras Con esta Mística Los dos A 85 soles Los dos A 85 soles Ahí está Listo Los dos A 85 soles Y De regalo Un rolón A elegir ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué más tengo por acá? Ya está Aquí Un rolón Aclarante De 48 horas No protege 48 horas Es un tono Natural Antitranspirante Antitranspirante A 890 A 890 A 890 A 890 Bueno Me he traído más colores Están allá Aquí Aquí Toda esta Campaña No Ah ya Se nos diga Aquí Tenemos Una billetera De Saizong Una billetera De Saizong ¿Qué? Una billetera De Saizong Para las tarjetas Para las tarjetitas Para Colocar el celular Para colocar el celular Con su broche Clasetip Ya Lo dejo A 25 Soles A un buen precio Chicas A 25 soles ¿Ya? También Tenemos Este Necesor De accesorios Ideal Para viaje Lo he estado De vendiendo A 32 soles Si no me equivoco Y lo voy a dejar A 28 soles Miren Aquí Para poner las cadenitas Tiene broche A 28 soles Tiene broche Y Para poner Las cadenitas Y no se enredan ¿Ya está? Además Tiene Para poner algunas cositas O como monedero ¿Qué? Se puede deslizar Se puede sacar Y aquí Y aquí está Y aquí está Para los aletitos Para los aletitos Para los anillos Va colocando los anillos Va colocando los anillos Y aquí Para guardar algo Y aquí Tiene cierre de seguridad De 32 soles Lo vamos a dejar A 28 soles A 28 soles 28 soles Ya está Y No coral Nude caramel Nuda rosé Rosa natural Rojo leyenda Pimienta caliente Borgoña sexy Vino misterio Fucsia deseo Rosa tentación Mora chic Y rosa malva Miren A 12.90 A 12.90 Y tenemos Un bolso Rita Un bolso Rita Una bolsa Bonita Chiquita Y elegante Para toda ocasión Miren El color Muy hermoso Miren Tiene cierre A 25 soles Una bolsita De Saison Bolsar Rita A ver Le escriben Si alguien Le gusta Chicas Mira muy bonito El tono Un color De moda A 25 soles Yo estaba vendiendo A 28 Listo Por aquí Y ya está Tenemos Este labial Pero ya están Pedido dos Déjame El rosa Nude Ya está pedido El vampi Y me queda El color Copper Lo voy a vender A 12 soles No No A 10 soles A 10 soles Porque es el último A 10 soles Ya está A 10 soles Y si por ahí Se animan 25 Más 10 35 Los dos Le dejaría En 32 Ya Miren Cabaco Listo Listo Porque es el último Me han pedido Está pedido A 10 soles Chicas Color Copper Estudio Labial Líquido Y tenemos Un relojito Que lo estaba vendiendo A 50 soles Y por liquidación Lo vamos a dejar A 45 soles A 45 soles Es hermoso esto Así le pongo En esta mano ¿Se ve? Ay, me sacaba por ahí Ya está De 50 soles La dejo A 45 soles Ya está Alguien que le gusta Me inscribe En su casa Y para finalizar Este hermoso Videito Que lo van a poder Ver ustedes Tengo esta Mantita Para bebé Mira A los bebés Siempre hay que estar Protegiéndola del frío O de la tarde fría Y te lo pones así Y ya está Por el Hombrito La brocha Ahí está Mira Su cabecita Como gorrito Esto Lo estaba vendiendo A 25 soles Lo dejo A 23 ¿Ya? Mira Su conejita 23 soles Una mantita Para bebé De 25 soles A 23 Este era por la compra De una colonia La fidejita No lo sacó Y a mí me pareció Súper interesante Chicas ¿Ya? A 23 Soles Uy Dios mío Se me está cayendo Listo Eso es todo Por hoy Muy pronto Con más novedades No se olviden De escribirme Si algunas cosas Les haya gustado Para separarlo Muchísimas gracias Siempre con Consultora Milita Más cerca de ti Gracias Gracias